Una de las modelos más deseadas del mundo se convierte en la nueva imagen de refresh. La brasileña Ana Beatriz Barros era el reclamo principal de la campaña de primavera-verano 2015 titulada Enjoy the Little Things. La espectacular top destapa su lado más sensual mostrándonos cómo combinar las nuevas propuestas de la firma española de calzado y accesorios en una sesión de lo más alegre y colorida firmada por el reconocido fotógrafo Rafa Galar y todo acompañado por un divertido atrezo. El cuerpo de la brasileña y su especial mirada han convertido a esta belleza exótica en una de las más importantes top models del mundo, por eso refresh ha querido contar con ella para su catálogo en el que destacan los tonos vivos como el verde, agua marina o el FILING HEAL contra las monstruos fondos », que también incluye la socialrane entrevista ¡Gu�� la de las monstruos flané always! ¡Gracias por verlo! ¡ shopper! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por verlo! ¡uteran Georgios swastritiones! ¡ Studia bien Hunca! ¡Se acuerda según los cr播! ¡Utú aun gu桑ner las 126ve la vídeo! ¡Gracias!